Mientras el ex ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Sermán, alega que trabajos de remozamiento son causantes del supuesto deterioro denunciado por la actual incumbente Calmeredia en el Ministerio de Cultura, la realidad es que muestra una gestión poco planificada en las pasadas autoridades. Llama la atención que pese al deterioro que muestran las fotografías enviadas por la institución, se haya realizado un acto para reponer el nombre al auditorio Enriquillo Sánchez, ubicado en la sede del Ministerio de Cultura, cuando las imágenes demuestran el estado de inutividad de ese espacio. Sermán, en un comunicado enviado a los medios, considera totalmente inadecuado e injusto que la titular del Ministerio de Cultura, Calmeredia, afirmara que recibió la sede estatal en un estado deplorable. Mientras que en un correo enviado a los medios, el Ministerio de Cultura dice que no es su interés enfrascarse en discusiones mediáticas e invita a la prensa y medios de comunicación a visitar el Ministerio de Cultura y documentar de manera independiente la situación. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD, viva expresión de Dominicalidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. Gente RD.com